¿Qué es lo que está haciendo este señor para ponerle un peligro? ¿Aló? Hola, ¿Usted es la mamá de Larín? Sí, yo soy, ¿por qué? Le habla la maestra, quería ver si le podía dar permiso a Larín de salir ahora en la tarde con su amigo Porque tienen que hacer una actividad que me van a entregar mañana Bueno mamá, como escuchaste a la profesora, tengo que ir a la casa de mi amigo a hacer deberes Así que ya me voy, feliz tarde mamá Amigo, funcionó, dale, subite y nos vamos para la playa ¡Sí! Apurémosle porque vamos a llegar tarde a la fiesta que tenemos en la playa y me quiero comer un cóctel de camarones ¿Cóctel de qué te vas a comer Larín?